Ex presidente Uribe ganó nuevo rol en la corte del senador. Alex Flores se retractó de haberle dicho corrupto, bandido y narco paramilitar. El exmandatario decidió retirar la denuncia por infuria y calumnia presentada en contra del senador del pacto histórico, quien tuvo que echarse para atrás en su acusación. Este lunes, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema precluyó un caso de infuria y calumnia en el marco de la denuncia por los delitos de infuria y calumnia que radicó el presidente Álvaro Uribe Vélez contra el senador del pacto histórico Alex Flores Hernández. La preclusión se presentó porque el expresidente desistió de la querella contra el congresista después de que éste se retractara en una escueta misiva en las acusaciones que hizo en su cuenta de Twitter en contra de Uribe a quien llamó corrupto, criminal, bandido y narco paramilitar. En la misiva enviada en marzo pasado, el senador del pacto histórico aseguró que no le consta que el expresidente de la república esté involucrado en delitos penales o acciones contra la administración pública, como lo señaló en sus redes sociales y eventos públicos. El 16 de enero de 2021, Alex Flores, quien en ese momento era concejal de Medellín, señaló a Uribe de auspiciar los llamados falsos positivos cuando fue presidente de la república. Uribe auspició más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales en Colombia, entendible que promueva plantones en Colombia al día de mayores contagios en toda la pandemia. Con esta publicación, el exmandatario denunció al cabildante al considerar que con estas acusaciones públicas estaba afectando su integridad moral, por lo que le pidió a la Fiscalía General que lo investigara por su la calumnia. Sin embargo, cuando Flores fue elegido senador, el proceso pasó a la Corte Suprema de Justicia. Dos años después, el arco tribunal citó a una audiencia de conciliación en la cual Flores reconoció que no le costaba nada de lo mencionado ni en esa publicación ni en otros eventos en los que había acusado a Uribe. Me permito informar que no me consta. No tengo pruebas de que el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez sea cómplice autor ni determinado de los delitos de concierto para delinquir agravado, narcotráfico, homicidio en persona protegida en concurso homogéneo ni heterogéneo y sucesivo, desaparición forzada, genocidio, instigación a delinquir, así como tampoco delito alguno contra la administración pública ni de administración de justicia. Precisa la carta enviada al magistrado Francisco Javier Parfán. Flores fue sancionado disciplinariamente por ocho meses tras haber llamado corruptos y asesinos a un grupo de policías cuando intentaba ingresar en estado de alicoramiento de un hotel ubicado en el centro histórico de Cartagena.